La Selección Mexicana Sub-20 arranca con paso firme en el Premundial. La Selección Mexicana Sub-20 debutó con una contundente victoria de 4 a 0 sobre Haití en el Estadio Sergio León Chávez de Irapuato, Guanajuato, en el marco del Premundial Sub-20 de la CONCACAF rumbo al Mundial de la Categoría en Chile 2025. Un dominio tricolor desde el inicio. El Chuácalo dominó el partido desde el pitazo inicial, generando varias ocasiones de peligro en los primeros minutos. La presión mexicana se vio recompensada al minuto 30 minutos, cuando Diego Padilla abrió el marcador con un golazo de zurda. Más goles para sentenciar el triunfo. En la segunda mitad, México continuó controlando el juego y amplió su ventaja al minuto 58 minutos con un tanto de Heriberto Jurado. El tercer gol llegó al minuto 72 minutos por obra de Xavier Vizcaizacú, quien definió con un certero cabezazo. Finalmente, Amame Morales puso la puntilla al marcador al minuto 86 minutos con un potente disparo. Un debut ilusionante. Este resultado es un gran paso para la selección mexicana Sub-20 en su camino hacia el Mundial de la Categoría. El tricolor mostró un gran nivel de juego y se coloca como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente fase del Premundial. Próximo partido. La selección mexicana Sub-20 se enfrentará a Trinidad y Tobago en su segundo partido del Premundial el próximo miércoles, 24 de julio.